Noticia en desarrollo. Bueno, y antes de continuar conversando acerca de lo que se avizora en este segundo proceso electoral, esta segunda vuelta electoral, vamos a ir hasta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ix, ahí hay conferencia de prensa, donde se encuentra nuestro compañero Francisco Hernández. Francisco, la red noticias. Información útil por el ciento seis uno, la red noticias. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos los entes de la red noticias. Me encuentro con la licenciada Lucía Dubón, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, que nos explicará un poco más acerca de esta conferencia que se dio el día de hoy. Licenciada, buenas tardes. Bienvenida a la red noticias. Sí, muchas gracias. Pues le comento que la junta directiva del Ix recibió una oposición para la toma de posesión del representante titular delegado por el Consejo Superior Universitario. Esta oposición fue hecha a llegar por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ix, en donde señala que el licenciado Balcel, cuando fue ministro en el periodo dos mil diez, dos mil once, se le requirió oficialmente en repetidas oportunidades que incluyera la cuota del estado como tal y la cuota del estado como patrono para que se incluyera en el presupuesto general de la nación dos mil once y este hizo caso omiso de las solicitudes. y la ley orgánica del instituto señala que para ser parte de la junta directiva debe de cumplir específicamente estar identificados con los principios que inspiran esa ley y que no pueden ser miembros de la junta directiva, propietarios o suplentes quienes infrinjan o contribuyan a infringir las disposiciones de esta ley o de sus reglamentos, que fue algo que pudo haber incurrido durante su gestión como ministro al no otorgarle estas partidas al Seguro Social, que están solicitadas por contenido en el artículo 100 de la Constitución Política de la República, y entonces la junta directiva tomó la decisión de que no se le diera de posición al licenciado Valceres Fonde por no contar con uno de los requisitos de la ley orgánica y a estar a él en su derecho de tomar las acciones que considera. Ya, en otro tema, ¿cómo fue la respuesta? Ustedes la semana pasada interpusieron un amparo para que el Congreso de la República ampliara el presupuesto para el ICCS, ¿y han recibido una respuesta de esto? Estamos a la espera de conocer esta respuesta, de hecho se va a tener una reunión con el Departamento Legal para conocer el seguimiento que se le ha dado a la presentación del amparo, y esperamos realmente que el Congreso de la República pueda tomar en consideración las necesidades del Seguro Social para la mejora de las condiciones de atención de los afiliados, principalmente de los adultos mayores, que son los que deberían de estar recibiendo el aporte de las clases pasionales del Estado. Muchas gracias, licenciada. La información que se genera en estos momentos de aquí es del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y donde nos dan a conocer acerca de que no aceptan la toma de posesión del representante de la Universidad de San Carlos en junta directiva, y también nos comentan acerca del amparo que se presentó la semana pasada en la Corte de Constitucionalidad para que se le aumente el presupuesto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Regresamos con usted, Francisco, Información Útil por el 161.